Hay una persona detenida en conexión con el asesinato en emboscada de un ayudante del sheriff de Los Ángeles. El agente Ryan Clinkham Brommer, de 30 años de edad, fue asesinado el sábado 16 de septiembre durante horas de trabajo mientras se encontraba en la parada del semáforo cerca de la estación del Alguacil en la ciudad de Palmdale. De acuerdo con el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, el agente fue encontrado inconsciente por un buen samaritano alrededor de las 6 de la tarde, pero fue declarado muerto en el hospital. Continuamente voy a referirme a ellos como cobardes, porque eso es lo que son, cobardes para atacar a un sheriff en uniforme vestido de blanco y negro que estaba sentado allí en un semáforo en rojo a punto de seguir y servir a nuestra comunidad. Esas fueron las palabras del Alguacil Luna en una conferencia de prensa el domingo por la tarde. El motivo aún se encuentra bajo investigación, pero de acuerdo con el sheriff Luna, el tiroteo parece haber sido dirigido directamente hacia el agente. También surgió un video en el que muestra un automóvil de interés. El vehículo se describe como Toyota Corolla del 2016 al 2012, de color gris oscuro. Esta descripción del carro pudo haber llevado a la captura de la persona de interés que por el momento se encuentra bajo investigación. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias. 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 Gracias.